Creo que es muy divertido, me encanta la música ahora mismo. Como viste, estaba danzando mucho antes. Sí, estoy teniendo mucho divertido. Una de las cosas que más me gusta es que puedo disfrutar de la música de varios artistas, de verdad que los recomiendo. Y muy importante, es free. Conmigo, conmigo, ¿se la vendieron? ¿Sí o no? Uy, uy, uy. ¿Qué venió? Tremendo jala, jala. Tremendo... I love it, I mean, it's beautiful. It's always nice to come out of Southwest 8th Street, especially when the city of Miami is actually having this event for everyone, so it's nice. Me pareció fantástico, alegre, pude bailar, pude disfrutar, y parecía que estaba en Cuba. ¡Vaya bandera! ¡Vaya bandera! ¡Vaya bandera! ¡Vaya bandera! ¡Vaya bandera! ¡Vaya bandera!